150 likes y hago un tutorial con todos los triggers, los nuevos y los antiguos. ¿Qué onda chavos? Hoy voy a explicarles cómo crear en el editor 2.2. Primero que nada no es el editor de Meltdown, ese sí está totalmente bloqueado, sino es que es el editor de Sub0, solo que en Sub0 no están todas las texturas que están en el Meltdown, todas se ven como triggers de color, pero para facilitar las cosas lo que hice fue cambiar las texturas de Geometry Dash Sub0 para que los triggers se vean mejor. Algunos triggers comparten texturas así que hice una combinación de ellas para que al menos si identifiques cuáles son. Al momento de ya crear el nivel tendrías que guardar tu cuenta y ya sea cargarla en el Geometry Dash original para subirlo o en el Geometry Dash Meltdown para poder jugar con el Swing Copter, que recuerda que reemplaza la nave así que cualquier portal de nave que pongas en tu nivel va a cambiar el Swing Copter en el Meltdown y en Geometry Dash original siempre va a servir para subirlo a los servers. La ventaja de poder subir los niveles a tus servers es que puedes compartir la idea y cualquiera que tenga Meltdown o el Geometry Dash Sub0 pueda jugar con los triggers o el Swing Copter. La APK no tiene anuncios, eso lo hice yo porque no encontré ninguna APK sin anuncios así que yo le tuve que quitar los anuncios y pues tiene todas las texturas personalizadas. Y eso sería todo, todos los links los tienen en la descripción, tanto Meltdown, Sub0 y hasta porque no, les voy a dejar el de Geometry Dash original. Ya den el Lightweight. Sub0 al Intro Sub0 al Intro Sub0 al Intro Sub0 al Intro Gracias por ver el video.